Todo empezó cuando la víctima viajaba en un bus de pasajeros. Le robaron y trató de alcanzar a los cuatro delincuentes, luego que bajaran de la unidad en precipitada carrera. El señor estaba en la 27, él sintió que le quitan el celular, a lo que el señor siente, él va atrás de los ladrones. Eran cuatro, dos pelados y dos mujeres. Pide auxilio, el pelado lo apunta al señor. Al poco tiempo se encontró con una patrulla de la Policía Nacional. Estaba pidiendo ayuda. Pero la impresión le provocó la muerte. El momento que el personal policial está recibiendo el auxilio, el ciudadano se desploma hacia la acera. El señor que va al policial pide auxilio, a lo que abre la puerta le da un infarto. El cuerpo quedó tendido al pie de la vereda ante la mirada de los habitantes de Portete y La Décima, quienes afirman que los antisociales atacan a diario. ¡Uy, hartísimo! Ahí en Estina, ahí, aquí, ahí. No hay control de nada. Los familiares del auxilio llegaron al lugar y no podían creer lo que había pasado con el infortunado hombre, que por culpa de delincuentes perdió la vida. Por un celular. Cristian Barzallo, Noticiero 1.